buenas cracks acá estamos en el siguiente día de plantas contra zombies 2 de la ciudad perdida estamos en el día 12 objetivo del nivel producen menos 5.000 soles eso es pan comido tenemos esta ciudad de hoja dorada y bueno aparece el zombiste el zombiste y aventurero vamos con estas plantitas bueno acá creo que vamos a reemplazar aguijón rojo por bueno no mejor vamos a utilizar aguijón rojo y aunque les recomendaría muchísimo a hierba lupa pero en fin vamos a reemplazar a en durian por no es primitiva y bueno en el maquijón rojo vamos a volverlo a seleccionar para que me digan que no utilizo siempre a hierba lupa bien vamos a por ellos vamos a plantar toda esta fila repleta vamos a plantar los de en durian vamos a plantar los de en durian vamos a plantar los de en durian bien Vamos con el Fizz Bueno, hasta que aparecía Bueno, acaba de explotar esta bastante Y obviamente, los coches en la musa Tenemos primitivo porque Nos sirven como muchas imputas De estos misterios Contra el zombie Tiene que deshacer Este zombie Tenemos que deshacer De este zombie De este animal Ahoraари De ese enemigo vamos a llenar a todos los zombies ehh perdón creo que lo estamos acomodando así es verdad pero en fin, vamos lo que haamos detectar ya no más Bueno, ahí completamos el objetivo Está bien Vamos, vamos Completamos el objetivo Queda arrematar 5 personas Nos elevamos rapidísimo Liga perdida Día 12, parte 4 Completado Sin potenciadores y sin nutrientes Como lo vieron cracks Así que bueno, vamos a ver Esta piñata Que es lo que nos pueden sumar De energía Bueno, estos siempre son 100 monedas Nos dan 3x3 de energía para el paradío Bueno, no alcancé a hablar de aquí Pero eso es todo Bueno cracks, vamos a continuar